Muy buenos días, esta es la información ocurrida durante la madrugada. Elementos de la policía de Escobedo detuvieron a una pareja después de haberles encontrado en su posesión un arma de fuego, así como varios cartuchos hábiles. La detención ocurrió cuando los elementos patrullaban las calles de la colonia La Unidad, cuando de pronto observaron un vehículo BIT en color azul. Al observar los elementos, el conductor de este coche compacto intentó evadirlos, pero al no conseguirlo, se detuvo y posteriormente bajó del auto para ingresar a una tienda de abarrotes. Una vez ahí, los oficiales realizaron una inspección tanto a Alejandro, de 43 años de edad, como al vehículo en el que se transportaba, además de a su acompañante, una mujer identificada como Roxana, de 23 años de edad. Fue bajo la cubierta de plástica que se escondía en la palanca de cambios de velocidades de este automóvil que los policías encontraron una pistola escuadra calibre 380, así como dos cargadores, uno con siete cartuchos y otro con ocho. Ante ello, la pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público.